Visitaba, por decirlo de alguna manera, a Chacarita, la bandera de apoyo al mal momento que está atravesando el negro Fernando Cáceres. Y a la acción, Sarif Pereira, este lo ubica a Facundo Parra, Pereira y la notable respuesta de Sebastián Torrico, con una mano para poner la pelota en el córner. Juan Marciar sale jugando desde el fondo, el balón se le va largo y va muy fuerte abajo contra Germán Cano. Héctor Valdazzi no duda, roja directa para el número 8 del bicho que dejaba al conjunto del bicho con 10 jugadores. Y sobre el minuto 31 de la primera parte, Centurión, la apertura con Diego Morales que envía el centro, Germán Cano no puede definir, Andrés Scotti no la puede sacar. La pelota derivaba en Christian Gravinsky, que definía así con ese derechazo, segundo en el campeonato y séptimo en primera división para el defensor surgido en Newell's, que había marcado en la caída de Chaca 3 a 1 ante Colón. Omar Sarif deja en el camino a Andrés Scotti y acelera por la derecha, envía el centro, Germán Cano la frena y define. Así, otra gran respuesta de Torrico para evitar el segundo del tricolor. El conjunto de Gamboa, recordemos, venía por la recuperación luego de la caída ante Boca en la bombonera. Morales, Parra, es difícil de explicar. Como Facundo Parra desperdiciaba esa oportunidad a un metro de la línea, llegó fuerte el centro de Morales. Él la encuentra muy abajo y por eso la tira muy arriba, pero no deja de ser insólito. Parra por la derecha, va a descargar con Germán Cano. Este prueba con el zurdazo, otra vez se luce Torrico. Un cargado de mantener con vida a su equipo en el partido. Tiro libre de Mauro Bogado, Cejas salía a cortar y chocaba con Cristian Gravinsky, que quedaba tendido en el campo. El defensor de Chaca debió abandonar con un traumatismo cervical. La cancha iba a ser trasladado al hospital Tornú. En el complemento, córner de Manuel Centurión, Germán Cano en el anticipo. Destaco, la pelota va en el poste. Lateral de Lisandro López, Parra aguanta la pelota en la puerta del área, la saca para Sarif. Y Sarif se acomoda y dice, a ver qué hago. Engancha, derecha, busca su perfil de zurdo. Y Torrico otra vez con las uñas, evitando lo que a esa altura hubiera sido merecido. El segundo del tricolor. Centurión juega hacia atrás con Mariano Echeverría, que la frena mal. Va al piso con los tapones de punta contra Gabriel Auche. Otro acierto de Héctor Valdazzi. Expulsión para el defensor de Chacarita. Trece minutos del complemento y ya ambos estaban diez contra diez. Y a los quince, Auche aceleraba por la derecha, dejaba atrás a Lisandro López, trababa con Coria. La pelota derivaba en Nicolás Pavlovich. Tremendo cabezazo de pique, claro, cancha húmeda. La pelota salió como una bala. Primer gol en cuatro partidos en el apertura para el ex delantero de Neubels, Racing y Banfield. Que no marcaba desde la decimoquinta fecha del clausura en la caída 3 a 2 frente a estudiantes. Franco Coria sale desde el fondo con Diego Morales. Gran corrida del volante nacido en Castelli. Ignacio Canuto no llega a cerrar. Federico Domínguez cruza con lo justo, pero la pelota deriva en Facundo Parra, que se tomaba así revancha de lo que había perdido en la primera parte. Tercero en el campeonato para el ex delantero de Larisa de Grecia, que había marcado en la caída ante River y el único tanto de la victoria ante Arsenal. Fede Domínguez con el pelotazo largo. Cejas va a salir a cortar. La deja corta. Le queda Facundo Coria, que define por encima de Cejas. Y sobre la línea despeja Lisandro López. Ahora el toque de Gabriel Auche y otra vez Lisandro López, que volvió a evitar la caída de su arco. Ortigosa, la apertura para Ignacio Canuto, que pone la pelota en el área. Cabezazo de Nico Pavlovich. Buena respuesta de Terremoto Cejas para enviar la pelota al córner. Ortigosa, Bogado. Tremendo derechazo. La pelota al travesaño. Rebote le quedaba a Pavlovich. Palo, insiste Domínguez, pero Sebastián Cejas al chica bien. Y mantenía con vida la victoria de Chacarita. Hasta que en el minuto 44, córner, Federico Domínguez peleaba con el cabezazo. El rebote le quedaba a Mauro Bogado. Potente derechazo al gol. Festejo. Bautismo de gol. Primer tanto en primera división. Para el lateral derecho que provocaba la algarabía de los muchachos de Borgui. Gustavo Oberman bajaba la pelota en el centro del campo y lo pone a correr a Gabriel Auche. Sale Cejas. ¿A dónde va Cejas? Un peligro asquero. Lo perdió el demonio. Casi lo gana Argentino. Emotiva igualdad en la paternal. Chaca marcó más de un gol en un partido por segunda vez en el certamen. La anterior había sido en la derrota por 4-3 ante River en la segunda fecha. Además, tanto el funebrero como Argentinos sufrieron su primera expulsión en el certamen. Ahora, el único equipo sin rojas en el campeonato es Estudiantes de la Plata.